si permanecieras en mí y mi palabra y en mi palabra ustedes van a ser verdaderamente mis discípulos pero escuchan esto y conocerán la verdad cómo vamos a conocer la verdad si no la escudriñamos si no la buscamos si no la amamos si no la alelamos usted sabe que hay leyes espirituales y leyes naturales